Hola, ¿cómo están? Hoy quiero que me acompañen en mi rutina de lavado de cabello. Espero que les sirva algunos tips que tengo aquí. Esta rutina la hago como una vez a la semana o cada 10 días porque comienzo preparando mi cabello con un poquito de aceite de coco. Lo aplico en el cabello seco y lo dejo ahí unos minutos, unos 30, 40 minutos mientras hago ejercicio o hago otras cosas en la casa y ya después me lavo el cabello. Esto me gusta porque queda el cabello súper brilloso y siento que además no se daña tanto con el shampoo. Sin embargo, sí utilizo un shampoo que tenga algunos surfactantes suaves como es el caso de este que tengo aquí de la marca Rempure y de hecho tiene colágeno y biotina porque había sentido como que mi cabello no estaba formando tanto los rizos desde que me lo corté. Y bueno, la proteína en los productos ayuda a darle esa forma a los rizos que a veces perdemos. Principalmente el shampoo lo aplico en la raíz. Para mí el shampoo es para limpiar el cuero cabelludo y solamente como la espumita que va cayendo en la regadera eso es lo que dejo que limpie el resto del cabello. Este shampoo sí me limpia súper bien el cabello incluso cuando aplico el aceite de coco así que pues prácticamente no se siente pesado mi cabello. Después aplico un acondicionador el que estoy utilizando es de la línea Hair Food de Garnier el de Sandía que es el que tenía en este momento me gusta mucho la línea Hair Food de Garnier con este me desenredo el cabello aquí en la regadera con un cepillo de dientes anchos como están viendo ahorita. Los acondicionadores de Hair Food me gustan mucho pero como me acabo tan rápido el acondicionador a veces solamente compro la mascarilla y la utilizo como acondicionador. Bueno, después de desenredar el cabello hago un poco de comprimir las puntas como para ayudar a mi cabello a recordar su forma natural esto es con el mismo acondicionador y ya una vez que me lo enjuagué entonces me aplico la crema para peinar de hecho me la aplico en la regadera esto es algo que intenté al principio cuando estaba haciendo el método Curly Girl y que no me salía, o sea mi cabello como que era mucha agua para poder formar bien los rizos pero ahorita que está haciendo frío de hecho o bueno como que el clima ya está un poquito más seco creo que se beneficia mucho de aplicar la crema para peinar en el baño aquí mismo también me aplico el gel el que estoy utilizando es este de la marca D.P.D.2 y D.P.D.2 creo que lo dije correcto y bueno hago lo mismo me lo pongo en todo el cabello y con el cabello hacia enfrente hago un poquito de scrunch ya saliendo de la regadera o sea esto no me lo seco con la toalla ni nada voy directo a ponerme una playera para hacer un poquito para dejarlo ahí reposando haciendo plopping como le llaman también que es básicamente echar todo el pelo para enfrente en una playera o una toallita de microfibra y pues dejarlo así unos 20 minutitos por ahí les subí un video de shirts aquí en YouTube donde les explico detalle como hago esto y bueno no lo dejo horas simplemente unos 20-30 minutos y entonces ya paso a maquillarme a hacer mi rutina al cuidado de la piel aquí en este video quería aprovechar también para compartirles un poquito qué es lo que estoy usando de diario se puede decir y esta es una de mis cremas de día favoritas de la línea Bioresist de Lebel me gusta porque es súper gentil no me arde para nada mi piel es muy sensible y tiene un bloqueador solar un FPS 30 que creo que es bastante bueno aún así después de esta crema utilizo un bloqueador solar pero pues creo que es bueno comenzar desde la crema hidratante con un poquito de bloqueador solar es tan suave esta humectante que la puedo utilizar en el contorno de ojos sin problema y bueno ya me apliqué la crema humectante dejo que se absorba súper bien también me la pongo en el cuello como están viendo y ya una vez que se absorbió es cuando empiezo a utilizar el bloqueador solar el bloqueador solar que estoy utilizando ahorita es este de la marca Isdin tiene color lo estoy probando aún como que no me no me encanta por completo pero creo que puedo encontrar la manera de que funcione bien este por ahí les compartí en mi último video de favoritos algunos comentarios al respecto creo que les tengo que hacer una reseña a profundidad de este bloqueador solar para compartirles que si me gusta y que no solo que creo que es un poquito complicado aplicar encima rubor corrector o otro tipo de maquillaje porque se mueve el color y es muy obvio que se movió el color del bloqueador solar y se ve medio feito así que prefiero si voy a utilizar este no utilizar nada más de maquillaje pero bueno en esta ocasión si me maquillé un poquito ahorita van a ver el resultado final me puse sombra muy ligerita más cara algún labial y las cejas y así es como se ve el cabello húmedo o sea lo estoy dejando secar al natural y así es como se ve cuando ya está seco como pueden ver con esta rutina el cabello me queda muy liviano o sea a pesar de que comienzo utilizando un aceitito no se me ve pesado para nada y bueno espero que les haya gustado este video les mando un beso enorme no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video bye bye chau Gracias por ver el video